¿Quién está ahí? ¿Quién es el chiquito precioso? ¿Quién es este Nicolito? ¿Dónde está mi nené precioso? Mírame a mí sentado. ¿Sí? ¡Ay, que me caigo! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con eso? ¿Qué estás haciendo, mi amor lindo? ¿Estás jugando? Mírame cómo estás de hermoso y de grande. ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? ¿Nícolas? ¿Qué es eso? ¿Qué, mi amor? ¿Dónde está Sofie? ¿Qué hiciste con su parecita Sofie? Estaba abandonada Sofie. ¡Ay, mira, aquí la encontré! ¿Cuántas me haces? ¿Qué pasó, Nico? ¿A qué estás jugando? ¿Ah? ¡Muéstrame! ¿Tienes mucha tos? ¡Uy, que me caigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a entrar a la casa de la familia Gramsas. Aquí está el traje abierto. Esta es la entrada. Vamos a ver. Allá está la dueña de la casa. ¡Hola! Estamos viendo la televisión. Y acá está el cuarto de juegos de Nicolás. Y aquí está el jardín. Y vamos a filmar. ¿Están llegando? La jugada de Dan, que viene con Nicolito. ¡Ah! ¡Qué suena, Nico! ¡Ah! ¡Qué suena, mi amor! ¿Cómo haces? ¡Mama! ¡Mama! ¡Ah! ¡Mama! 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 ¿Te gusta tu clase de boarding? ¿Cuánto haces? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.